Dos personas resultaron ayer detenidas tras una riña tumultuaria en la zona del Torreón de Ciudad Real en torno a las 21 horas y que dejó cuatro lesionados, según informó la policía local a través de su cuenta de Twitter. Una de las personas que necesitó atención médica sufrió la rotura de la mandíbula mientras que otro acabó con una ceja abierta tras recibir el impacto de una botella. Apenas unas horas más tarde, sobre las 23.30 horas, la policía tuvo que volver a intervenir tras otra agresión en una discoteca, donde un hombre agredió a otro del que era pareja, según informó la policía local en Twitter, acabando detenido también.